Al fin, solos. Conmigo no te das el vivo, ¿eh? Me tenés en tus manos. Es el momento de mi venganza. La venganza es el placer de los dioses. Yo tengo otra frase. Dice... La venganza nunca es buena. Matar alma y la envenena. ¿Y de quién es eso? Papá Pitufo. Esa es preciosa cuando te reís. A ver.